Hoy en el Estadio Nacional, gran triunfo azul, 5-1 sobre Osorno. Ataque del equipo sureño, va Sánchez con la pelota, centro-atrás, pero salva la defensa de la U. Nuevamente pelota en profundidad, y esta vez José Luis Sánchez no se equivoca, y determina en el minuto 8 la apertura del marcador para Osorno, causando conmoción a las 8.141 personas que asistieron al Estadio Nacional. Furnier en otra salvada, comienza a llegar la U, Pepe Castro, Reijar es el que salva, y ahora es el poste. Se pidió penal, no sancionado por Eduardo Gamboa. Francisco Ugarte, y Furnier exige ese tiro elevado. Y Reijar ahora es el que salva. Ya en la segunda fracción, comienza el vendaval azul, falta sobre Franza Arancibia. Bien sancionada por Eduardo Gamboa. Mariano Puyol, minuto 47, y es el 1-1 para la U. La puso justa ahí, bien cercana al primer palo. 11 minutos después, la U al ataque otra vez. Y Mariano Puyol, Reijar, y Marcelo Jara. Determina los 2-1 con que se colocó en ese momento del partido, a través de Marcelo Jara, Universidad de Chile. Y los abrazos siguen. Minuto 62, Franza Arancibia, la pelota que es desviada por un defensor de Osorno, pero es gol de Franza Arancibia, y es el 3-1 para la U. Festejos y dedicatoria. Reijar, que se equivoca. Mariano Puyol, y desde fuera del área, consigue estructurar el 4-1 en favor de la U. Minuto 65 de partido, hermoso gol, el de Mariano Puyol. Y en el minuto 90, cierra así la U este partido. Franza Arancibia, pelota que va al tiro de esquina. Franza Arancibia nuevamente, el centro. Se origina un tiro de esquina. Mariano Puyol es el que lo ejecuta. Y Cristian Mora, con ese derechazo, conquista el 5-1 con que Universidad de Chile le ganó a Deportes Osorno. Gracias. 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 Gracias.